Tres meses de prisión preventiva deberán cumplir los dos implicados en el asesinato de la joven Paula Escalante, cuyo cuerpo fue hallado en una alcantarilla de la zona franca de las Américas en Santo Domingo Este. Nuestro periodista Ramón Peguero habló en exclusiva con uno de los acusados y nos cuenta en directo desde el lugar adelante. Ramón, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. A su salida del tribunal, uno de los involucrados en la muerte de Paula Santana Escalante dijo que a él lo han involucrado en este caso injustamente. ¿Cómo tú lo calificas? Siendo inocente. ¿Tú eres inocente? ¿Tú eres inocente? No eres inocente, 100% inocente. ¿Sí? ¿Por qué tú te acusas, Elvin? 100% inocente, soy yo. Tanto Alex, Elvin Cruz y Joaquín Alexander Hidalgo Marte deberán cumplir los tres meses de prisión preventiva en la cárcel de San Pedro de Macorís por disposición de la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo. Esta es una medida abusiva y era algo que, según las declaraciones que habíamos planteado anteriormente, estamos ante una jurisdicción que imparte poco lo que es la administración de justicia. No, fue una medida justa por lo que les voy a explicar, que es la medida que se necesita para en estos tipos de ocasiones, en estos tipos de casos, era más prudente. Por un lado, estaban los parientes de los imputados y por otro, los familiares de la víctima. Mi hijo es inocente, mi hijo, yo sé que mi hijo no da para nada, mira a mí me da para ese muchacho como se ve. El cadáver de Paula fue hallado en una alcantarilla de la zona franca de las Américas. Eso dice que de ponche abierto, que ponche una hora más tarde, ¿por qué ellos no dicen que él tenía hora etra? El abogado de los imputados dijo que apelará los 90 días de prisión preventiva que les fueron impuestos a sus defendidos. Es todo, retorno contigo. Gracias Ramón Peguero por este... ...tres meses de prisión preventiva deberán cumplir los dos implicados en el asesinato de la joven Paula Escalante, cuyo cuerpo fue hallado en una alcantarilla de la zona franca de las Américas, en Santo Domingo Este. Nuestro periodista Ramón Peguero habló en exclusiva con uno de los acusados y nos cuenta en directo desde el lugar. Adelante Ramón, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. A su salida del tribunal, uno de los involucrados en la muerte de Paula Santana Escalante dijo que a él lo han involucrado en este caso injustamente. ¿Cómo tú lo calificas? Siendo inocente. ¿Tú eres inocente? ¿Tú eres inocente? ¿Tú eres inocente? 100% inocente. ¿Sí? ¿Por qué te acusas, Elvin? 100% inocente, soy yo. Tanto Alex, Elvin Cruz y Joaquín Alexander Hidalgo Marte deberán cumplir los tres meses de prisión preventiva en la cárcel de San Pedro de Macorís por disposición de la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo. Esta es una medida abusiva y era algo que, según las declaraciones que habíamos planteado anteriormente, estamos ante una jurisdicción que imparte poco lo que es la administración de justicia. No, fue una medida justa por lo que le he acabado de explicar. Esa medida que se necesita para en estos tipos de ocasiones y en estos tipos de casos. Era más prudente. Por un lado estaban los parientes de los imputados y por otro los familiares de la víctima. Mi hijo es inocente. Yo sé que mi hijo no da para nada. Mira a mí me da para ese muchacho como se ve. El cadáver de Paula fue hallado en una alcantarilla de la zona franca de las Américas. Eso dice de ponche abierto, que ponchó una hora más tarde. ¿Por qué ellos no dicen que él tenía hora etra? El abogado de los imputados dijo que apelará los 90 días de prisión preventiva que les fueron impuestos a sus defendidos. Es todo. Retorno contigo. Gracias Ramón Peguero por este reporte. Mientras familiares...